Fue una de las noches más espléndidas que ha vivido Televisa en su historia. Fue la presentación de la segunda temporada de Mujeres Asesinas bajo la producción de Pedro Torres y la conducción de Adela Michal. La Big Killer, aquí con sus manos y su alma de sangre. Edith González, Pati Navidad, Galilea Montijo, Daniela Castro, Karine Lozano, Patricia Reyes Espíndola, Angélica María, Angélica Vale, Angélico Goyer y Adriana Fonseca, entre otras actrices. Cada una tiene sus motivos, aunque al final nada justifica la muerte. Me trata muy feo, me revisa la ropa, insulta a mi hijo, insulta a mi nieta, le pega a mi nieta, la agarra bofetadas. Hay un giro muy interesante dentro de la historia, empieza siendo una mujer maltratada física y emocionalmente, sumisa porque no le queda de otra. Es raro, porque además se supone que las mujeres no somos tan dadas a la violencia y ese es el éxito de la serie. El foro 2 de Televisa San Ángel se vistió de rojo para una presentación con la más alta tecnología vista en un escenario. Las imágenes que hicieron la historia fueron los duetos, Gloria Trevi y Las Angélicas. Es el tema soledad. Soledad, 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 das mi favor, yo te lo ruego, haz que entienda lo que siento. Soledad, 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 das mi favor, yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro, soledad. La Trevi con Lucía Méndez y Daniela Romo con la canción El Recuento de los Daños. Gloria, Edith González, Pati Navidad y Adriana Fonseca con Todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos siempre verán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran. La estrella de la noche, Gloria Trevi. Súper feliz, súper contenta, pero no, yo creo que la estrella de esta noche, aparte de las grandes actrices que estuvieron el día de hoy, de Pedro Torres, que pues ni se diga, es un maestro de la excelencia. Aparte de todo eso, yo creo que es el público, el público es la gran estrella. Para cerrar el evento, todas las protagonistas interpretaron el tema principal de la serie, Que Emane. Que Emane, que dolor, el desprecio, el recor, y toda alejación, desconsuelo. Que Emane, su dolor, y toda amigración, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que Emane, el dolor, las descargas de horror, el odio, el lector y su recuerdo. Televisa Espectaculos.com, Mario Manjarrez.